El uso del frijol como abonos en la alimentación del ganado bovino, puede ser una estrategia beneficiosa tanto para la nutrición animal como para la mejora del suelo. Las leguminosas forrajeras tienen diferentes tipos de proteínas, entonces hay algunas alternativas como se puede utilizar la leguminosa forrajera. Por ejemplo, si hablamos de la canabalia, la canabalia es una semilla, un frijol de muy buena calidad, es decir, que se produce en toda esta zona del Pacífico de Nicaragua y que representa una alternativa muy buena, ya que tiene entre 20 a 30% de proteína. Hay otros tipos de frijoles, como el frijol caupí, el frijol mungo, también que se pueden utilizar en la alimentación de los animales. Este hecho de la alimentación en los animales hace que se pueda utilizar como suplemento también en la alimentación animal. Existen varios métodos algebraicos para elaborar un concentrado de frijol como abono en la alimentación del ganado. Método portanteo, método cuadrado de Pearson, método solver. Generalmente en la finca carecemos de medida, de una balanza, cosas así. Y además es un poco tedioso para el productor poder llegar a establecer un cuadrado de Pearson o establecer un solver. Entonces muchas veces nosotros como técnicos, nosotros sí hacemos el balance de raciones en base a los métodos algebraicos, portanteo, que es otro de los métodos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para el productor que no tiene, digamos, esta balanza, entonces lo que podemos hacer es, bueno, si se pudiera conseguir una balanza sería excelente, porque lo que yo voy a dar acá, ¿verdad? Es algo muy rápido y podemos perfectamente nosotros decir el porcentaje, por ejemplo, podemos aplicar un 65% de carbohidratos, ¿verdad? ¿Dónde están alojados los carbohidratos? Están alojados en el maíz y en el sorgo, ¿verdad? De ahí los otros ingredientes, ¿verdad? Los otros ingredientes lo que hacen es conformar lo que es la proteína, ¿verdad? Donde agarre el animal para su masa cárnica, pues. Entonces, esa proteína, ¿verdad? Que viene en el frijol caupí, ¿verdad? O en el mongo, cualquiera de los dos. Entonces, lo que hacemos es 65%, ¿verdad? De esa fórmula en base a maíz y sorgo, si tenemos. Si solo tenemos maíz, ponemos 65% de maíz. Eso quiere decir que vamos a poner 65 libras de maíz. Si yo voy a hacer, por ejemplo, 10 libras para ternero, entonces lo que hago es 6.5 libras de maíz, ¿verdad? Y luego, completo con el frijol caupí y yo pongo 3 libras y media de caupí, ¿verdad? Entonces, ya con esas 3 libras y media de caupí, le puedo poner también una libra de mungo y le puedo poner una libra de sales minerales, ¿verdad? Y luego completo con la fórmula esta de la melaza, ¿verdad? Una vez que tengo ya listos todos esos materiales, lo único que faltaría ahí es hacer la mezcla, ¿verdad? Hacer la mezcla y yo tengo mi concentrado para los animales. Pero en términos generales, eso es lo que podemos hacer cuando no contamos, digamos, es decir, con una computadora para hacer un Excel o usar un Solver o hacer el cuadrado de Pearson. Entonces, eso es lo que hacemos, pues práctico, práctico. 65% de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Maíz y sorgo. El resto yo lo completo, ¿verdad? 3 libras y media con caupí. Estamos hablando de prácticamente 10 libras, ¿verdad? O le ponemos 3 libras de caupí y tenemos 9 libras y media. Y luego le ponemos 0.1 libra, ¿verdad? De sales minerales y el resto lo completamos con melaza. Vamos a proceder a meter, digamos, en la bolsa de estos productos. Entonces, ahorita estamos metiendo acá, ¿verdad? Las 6 libras de maíz. Que si fueran un quintal que vamos a hacer, entonces nosotros le ponemos 60 libras, ¿verdad? De manera práctica. 60 libras de maíz. Si tuviéramos sorgo, pues podemos perfectamente poner 40 de maíz y 20 de sorgo. ¿Verdad? Le agregamos 45 gramos de sales minerales. Le agregamos una libra de semolina. Agregamos una libra de caupí, ¿verdad? Como les decía, una libra de caupí. Luego agregamos una libra de harina de maní. Y también agregamos una libra de coquito. Generalmente la mezcla se puede hacer acá en bolsa cuando son 10 libras. O cuando ya son arriba de un quintal, entonces lo hacemos en la mezcladora. Pero acá podemos perfectamente nosotros, ¿verdad? Hacer la mezcla para una libra. Y es un excelente método para mezclar el alimento. Claro, cuando ya pasa, digamos que necesitamos hacer 5 quintales, entonces lo hacemos en la mezcladora. Entonces acá ya tenemos listo el concentrado. Aquí está listo ya el concentrado. Entonces, ¿qué a nosotros nos dice de que esto quedó bien mezclado? ¿Verdad? Porque se mira la coloración y se mira también la muestra homogénea completamente. Los beneficios nutricionales que tiene el ganado a través del consumo del frijol, ya sea por concentrado o por encilaje, son las proteínas y minerales. Los frijoles son ricos en proteínas y minerales esenciales, lo que los convierte en un complemento nutritivo para la dieta del ganado. Esto puede mejorar las ganancias de peso y la producción de leche. Mejora del suelo. Al utilizar frijoles como abono verde, se enriquece el suelo con nitrógeno, mejorando su fertilidad y estructura. Esto beneficia tanto a los cultivos como al pasto disponible para el ganado. Otro de los métodos o alternativas para brindarle un alimento al ganado es el encilaje, aplicando los frijoles junto con otros forrajes para crear una mezcla nutritiva que se pueda almacenar y utilizar durante los periodos de escasez de pasto. Forrajes frescos contienen 16% de proteínas. Vamos a hacer un quintal de una fórmula práctica. Entonces nosotros ponemos 60 libras de pasto picado, que puede ser de caimán, puede ser de camello, puede ser de pasto de corte, OM22, 715, Quingrá, Camerún, cualquiera de ellos. Puede ser aquí 60 libras. Recordemos que yo al inicio dije que esto lo que nos da es carbohidratos nada más, y el porcentaje de proteína es bien bajo. Entonces acá tenemos apenas como el 8% de proteína. Sin embargo, acá a mi izquierda lo que tenemos es morera, tenemos marango, tenemos harina yuca y tenemos también botón de oro. Entonces ya teniendo estos ingredientes, aquí tenemos 60 libras y aquí tenemos 35 libras de esta leguminosa forrajera. Entonces nosotros lo que hacemos es mezclamos y le agregamos medio litro de melaza. Y entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer la mezcla, igual que hicimos la otra mezcla. Vamos haciendo la mezcla y luego hasta que nosotros tengamos totalmente homogéneo este alimento para ganado, entonces agregamos un poquito de melaza. Le agregamos un poquito de melaza, que en este caso tiene que ser más o menos como media libra, ¿verdad? Media libra de melaza. Entonces, una vez que ya tenemos, ¿verdad? Entonces comenzamos a revolver. Si tuviéramos un mixer sería muy fácil, ¿verdad? Hacer la mezcla. Pero, sin embargo, ¿verdad? Aquí nosotros podemos hacerla, pues, es decir, un alimento en fresco para ganado. Y este alimento, ¿verdad? Lo que lleva acá es proteína y lleva carbohidrato. Y es un alimento que es palatable para los animales por las leguminosas que lleva, ¿verdad? Para la leguminosa forrajera, la melaza, ¿verdad? Que le da un sabor sabroso al pasto. Y entonces tenemos ya nosotros el alimento que nosotros vamos a ofrecerle en las canoas a los animales, ¿verdad? Entonces, esta es una de las formas, pues, que tenemos para alimentar a nuestros animales. El encilaje es una de las formas muy prácticas para guardar alimento. ¿Cómo se hace? Bueno, esta es una forma, ¿verdad? También lo podemos hacer en silo, en silo. Lo podemos hacer en búnker. Pero esta es una de las formas más sencilla, pues, ¿verdad? Con una bolsa plástica y un saco. Entonces, lo que hacemos es metemos el saco dentro de la bolsa plástica. Esto para evitar de que alguna punta del pasto que hemos picado nos vaya a romper la bolsa. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué esto tiene que quedar totalmente hermético? Entonces, nosotros lo que hacemos es doblamos el saco con la bolsa, ¿verdad? Doblamos el saco con la bolsa y luego, ¿verdad? Lo que tenemos que garantizar es que las puntas del saco, ¿verdad? Queden con las puntas de la bolsa. ¿Verdad? Miren, de esta manera. Porque no nos puede quedar ninguna cámara de aire. Si nos queda una cámara de aire, entonces vamos a tener problemas. Entonces, comenzamos a agregar pasto, ¿verdad? Entonces, aquí decía que teníamos pasto picado y aquí teníamos leguminosas forrajeras. Entonces, vamos a agregar pasto, ¿verdad? Luego, vamos a acomodarlo aquí, miren, en las puntas, ¿verdad? Para tratar de que no nos quede aire dentro de la bolsa, ¿verdad? Y lo vamos distribuyendo, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos garantizado, ¿verdad? Aquí ya las puntas ya están. Entonces, agregamos una cantidad de árboles forrajeros ya picados, ¿verdad? Todo esto ya va picado. ¿Está bien? Entonces, luego, ¿verdad? Agregamos un poquito de melaza. Agregamos un poquito de melaza, de tal manera que eso nos ayude a mejorar la palatabilidad del alimento. Luego, agregamos otro poquito de pasto picado. Ahora agregamos árboles forrajeros. Vamos a apisonar para tratar de que salga todo el aire, ¿verdad? Que esté dentro de la bolsa. Tratando de no romper la bolsa, ¿verdad? Esta bolsa, por ejemplo, puede quedar más o menos como unas 70 libras, ¿verdad? En 10 bolsas de estas tenemos 700 libras, o sea, 7 quintales. Entonces, seguimos apisonando para sacarle todo el aire. Agregamos melaza. Depende del peso. Depende del peso. Una vaca, por ejemplo, de 150 kilos, tiene que consumir el 10%, que son 35 kilos, diario. O sea, que prácticamente es como un saco de esto, ¿verdad? En todo el día. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!